Vamos a ver esta noticia que dice que se están yendo decenas de miles de jóvenes universitarios de este país al extranjero por falta de oportunidad. Don Félix, ¿no es una forma de suicidarse colectivamente y tirar por la borda el futuro de esta gente y mano de obra cualificada, que es necesaria cuando hay una infinidad de empresarios que están diciendo que no encuentran gente para trabajar? ¿Qué soluciones hay? ¿No es aberrante que gente nuestra la formemos y se vayan fuera a crear riqueza, a pagar impuestos y esté viniendo gente que se reconoce que están sin cualificar? Estamos gastando doblemente. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Entra dentro de la irracionalidad de la política que estamos viviendo? Esto se lo tiene que preguntar el gobierno. Cuando los jóvenes se van fuera es porque no tienen seguridad en el sistema que tenemos en España. Y esto se lo tiene que preguntar el gobierno. Si están yendo muchos jóvenes de talento, porque los de joven de talento se pueden ir. Los que no tienen talento se tienen que quedar, lógicamente. Yo he estado en Londres, en la City, que tengo negocios financieros y hay un montón de ejecutivos españoles en cargos muy importantes en Londres. Pero no solo en Londres, en Estados Unidos y en todas las partes. Quiere decir que el talento se nos va. El talento huye cuando hay una inseguridad que ves por las normas, por el sistema que tenemos del gobierno. El sistema del gobierno que tenemos en estos momentos es un sistema muy nefasto para los jóvenes porque no se arregla dando dinerito gratis. Pues no. Se va creando seguridad, creando futuro, creando que sea un gobierno serio. Pero es que tenemos un gobierno que ya lo vemos. Es de los problemas que tenemos a nivel, digamos, de las relaciones exteriores. Es que es de chiste. Y esto es continuo. Entonces esto a la gente le asusta. Yo con 77 me asusta también. Yo también en un momento dado planteo, digo, oye, a lo mejor nos tenemos que irnos de España. Qué triste, ¿no? Sí, pero yo que tengo 77 años, que ya quiero morirme aquí. Pienso esto, imagínese un chico de 30 años o 25 que no ve oportunidades. ¿Por qué? Porque no lo ve. Las empresas multinacionales, las empresas buenas, tienen sedes en todas las partes, con lo cual pueden ir a cualquier sitio. O sea, hoy día una vez a Comación, a Iberdrola, pues bueno, el capital humano puede ir a cuál parte del mundo. No tiene ningún problema. Pero el resto no tiene esas oportunidades. ¿Qué hace? ¿Montar un negocio en este país? ¿Se puede montar un negocio en este país cuando tenemos unas normas laborables que son en contra del pequeño empresario? Con que la ministra dice que va a reducir la jornada laboral, que eso va a beneficiar, que va a beneficiar a la gente pobre, a la gente humilde y va a adjudicar a los grandes. Digo, es que está loca. Los grandes son los que no tienen ningún problema. A una empresa que tiene 3.000 trabajadores le quitas un radio y no pasa nada. El que va a perder es los pequeños empresarios que tienen 3, 4 empleados que si le quitas dinero tienen que cerrar. Y la prueba es de las miles de empresas pequeñas que están cerrando. Los miles de locales vacíos que existen. Solo hay que ir por las calles de toda España. Esto es lo que se tiene que preguntar, que esto no es lógico. No es lógico. Además les ponen pegas porque si un negocio, que es un bar, pues una empresa tiene que trabajar 10 o 12 horas, no pasa nada. Yo pongo siempre el ejemplo de Estados Unidos. Yo en Estados Unidos conocí una vez un chico asturiano que trabajaba en una cafetería. Hace años lo conocí. Y luego lo he seguido porque además fui el teléfono y después cuando voy voy a verle. Por ver qué pasa. Por ver, seguir un poco su vida. Este era camarero. Me explicó su vida. Dice, yo estaba en Ibiza, me viene un señor de Asturias, era asturiano, me ofreció un empleo y me viene a Estados Unidos. Yo aquí me he casado y yo conocí, me decía, yo estoy trabajando 16 horas al día. Duermo 8. Duermo 8. Pero como no gasto, estoy ahorrando. Yo quiero llegar a tener 100.000 dólares ahorrados. Cuando yo tenga 100.000 dólares ahorrados, me voy al banco. Le digo, me tienes que dar un crédito de 100.000 dólares porque... Y claro, el banco se informa. Dijo, este tío va a estar trabajando como un loco para sacar esto. Este tío es bueno. Le pones 2.000 dólares y monté una cafetería. Hoy tiene 3 cafeterías. Claro. Ahora, en Estados Unidos trabajan por horas. ¿Quieres trabajar 10 días? ¿Quieres trabajar 12, 12, 14, 15, decidas las que quieras? ¿Qué es esto de aquí trabajar cada vez menos? ¿Usted cree que la reforma laboral aprobada y esto de reducir la jornada en un primer bloque en dos horas y luego hasta llegar a 35, esto va a incentivar de alguna forma a que personas a nivel internacional, como puede ser usted en otros países que tienen mucho dinero o grupos de inversión, vengan aquí a España a invertir? No, lo que pasa es que está desapareciendo la gente que tiene ganas de montar negocios. O sea, el problema es que ahora ya la gente dice, ¿yo para qué he montado un negocio? Si para trabajar para los empleados yo no gana nada, pues no monto. No se arriesga su capital. Es que no se está motivando esto. Estas leyes son negativas. O sea, no hay que... O sea, el no trabajar no hay que incentivarlo. Hay que trabajar el trabajar. O sea, diría, mira, estoy de acuerdo con que haya que reducir a lo mejor tres horas, pero si no necesito trabajar 20 horas, no me pongas pegas. Que trabaje en 20 horas. Yo no me voy a pagar las 20 horas. Habrá que pagar las horas, como sea, pero no, aquí no, no se puede. O sea, todos son pegas. Entonces, claro, al final un señor que tiene... A la empresa grande esto no le preocupa. Tiene unos departamentos personales muy importantes, se sabe defender muy bien, pero el pequeño comerciante que tiene uno, dos, tres empleados, lo están matando. Y que si fracasa se arruina. O sea, exactamente, y la mitad se han arruinado. Y estos ya no tienen ganas de montar un negocio ni locos. Yo siempre he dicho que la gente, en Logroño, antes la gente que venía del pueblo, llegaba a Logroño y se montaba un bar. Y trabajaba muchas horas. Pero luego este tío subía para arriba. Y hacía dinero. Y entonces lo que no se puede es esto que está sucediendo. Así no vamos a ninguna parte. Normalmente en las grandes empresas se les da muchísima importancia al marketing, a tener personas de CEOs muy importantes, al tema de la publicidad. Sin embargo, usted siempre le ha dado muchísima importancia a la formación de los cuadros directivos y sobre todo al personal. ¿Cree que es fundamental para las empresas mentalizarse de que es importantísimo la formación permanente de los trabajadores en todos los ámbitos? Hombre, la formación es importante siempre, siempre. Y hay que incentivar la formación. Nosotros, por ejemplo, nosotros en el tema nuestro tenemos las escuelas, las tiendas que son escuelas, en las cuales formamos a los futuros franquiciados. Y luego tenemos gente que continúa con la formación. Yo, por ejemplo, ahora el lunes que viene me parece que tengo que ir a Francia donde tengo la empresa en Toulouse. Y le digo al gerente, voy a ir el lunes allá. Es que tengo formación. Tengo siete franquiciados que los estamos formando. Digo, no te preocupes que yo voy a estar en una hora o dos para charlar. Me comemos, comemos juntos y ya está. Pero tú sigues formando. Es la base. Pero cada uno tiene que formar en su negocio. Claro, el que vende televisiones tendrá que formarlos en que sepan cómo tiene que funcionar en televisión. No que vayan a hacer una avería y estén 40 horas. La formación es importante en todos los ámbitos de la vida. Bueno, igual que la gente antes de empezar tiene que formarse. Hoy día, gracias a Dios, tenemos una de las jornadas más importantes, más formadas que hay. Yo lo he dicho a las universidades. Yo cuando yo hago un curso de la universidad, digo, es que vosotros estáis los mejores formadores del mundo. Mejor que nosotros. Porque habláis idiomas. Hay gente que habla tres idiomas. Los que estudiábamos hace años aprendíamos, bueno, el francés porque no lo daban. Pero ni teníamos dinero, ni podíamos ir a Inglaterra a estudiar inglés. Y claro, cuando vas a Inglaterra a estudiar inglés, ya eres mayor, ya te es difícil. Pero hoy día, cualquier niño, mis nietas ahora mismo hablan dos idiomas, tres. Muchas gracias.